Evoluciona bien el presidente de Venezuela tras la operación que le practicaron en Cuba. Claro, lo dijo él mismo a través de su cuenta de Twitter, también con una comunicación con sus ministros. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se comunicó vía telefónica desde La Habana con el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, a quien le contó que se recupera favorablemente. Yo voy bien, Pancho, Rafael, el alcalde, Omar Prieto, a todos los saludos. Pero ya ando, desde ayer ando, desde antier ando caminando, caminando, recorriendo, pasillo. Ya estoy, bueno, con una dieta muy buena, me estoy preparando ahorita para la caminata del mediodía y luego viene que una sopa de aoyama, estoy esperando tremenda sopa de aoyama. Esta mañana un buen yogur, me paré temprano, a las seis de la mañana estaba caminando ya como viejo soldado. En la primera comunicación con los medios, desde que fue sometido a la tercera cirugía, el mandatario venezolano le agradeció a las personas que se encuentran pendientes de su estado de salud. La intervención consistió en extirpar una lesión que se le presentó en el mismo lugar, donde hace ocho meses le extrajeron un tumor cancerígeno. Dejando, bueno.